¡Oh my God! Quiero comenzar así porque es impresionante la cantidad de mensajes que me han llegado solicitándome, pidiéndome que reaccione a esto que acaba de hacer Angie Flores que nos adelanta como un pedacito de lo que viene, un tema que hemos estado esperando mucho ahora sí está Angie Flores como, como digamos, convirtiéndose en lo que queríamos que fuera a un artista que empieza a cantar y a cantar y a cantar, que es lo suyo, el artista a cantar y si no canta canciones nuevas, por lo menos dar conciertos y dar entrevistas y ser protagonista, un poco más metida en las redes, parece curioso pero da la impresión siempre que Angie Flores es como una artista introvertida, algo muy curioso porque realmente un artista debería ser todo lo contrario ya que es muy visible su participación en todo tipo de plataformas digitales, audiovisuales, conciertos y lo que tú quieras bueno, Angie Flores con el nuevo tema, Sumi Type, cantándolo con este chico que se está dando a conocer ahora se llama Lil Tati y vamos a escuchar un pedacito del fragmento de lo que tiene Angie Flores con su tema para que vean cómo suena esto y los comentarios también que generaron, escuchemos oh, hey, durísimo y bastante sensual también, ah for life papá, for life, Sumi Type, 24 del mes este que estamos que es marzo y por supuesto en el año 2020 se acerca el día junto a Lil Tati CFMB ya listos, se acerca el día se acerca el día hey, oh, hey I'm gonna get you I'm gonna get you, I'm gonna get you, atretengo, está un poco en inglés todo tiene un ritmo bien tropical, bien flow carioca, me gusta bastante costa, bastante costa, la reina de Honduras indiscutiblemente que voz, what, what can you stay for life, esto hay que ponerle traductora pero yo sé que ya tú sabes que significa todo for life, for life, esto no es autotune, aquí es cantándola cantándola con todos ustedes papá ya listos listos ready, ready, ready que flow, que bien Angie Flores, no era que tenía el pelo pintado en rojo se puso extensiones pero si le vemos un poquito de terminaciones en su cabello que están cogiendo para tonos chocolate que le queda muy bien, como un color cobre, bronce, por ahí vienen cosas así se acerca el día a los Angie Levers que estén pendientes y todos los que son fanáticos de ella andamos todos bloqueados te amamos Queen ya queremos que sea 24 se escucha buena aunque no le entienda porque antes porque antes habló el español a sonar este hit pues dice zoom me tight papi hoy es mi cumpleaños Angie que hermoso que publiques esto creo que lo agarró paigno amo música en inglés no le entiendo nada pero se escucha increíble te amamos loba felicidades por todo lo lo vinito que te está pasando lo bonito que te está pasando claro ya era hora queríamos a Angie en lo top así como tiene que ser una artista tan buena no se puede desperdiciar genial muchos likes yo también hacen nada lo subió y lo estoy reaccionando porque ustedes lo pidieron nada eso se ve como que arde como que viene con todo muy pendiente porque Angie fue el consumidor y aquí un poquito de acapella con un poquito de fondo pero la voz de ella lo puede ser todo hermano espectacular espero que les haya gustado muy pendiente porque viene viene todo esto desde el nuevo estreno y lo vamos a tener aquí en tu canal espero que les haya gustado y como siempre digo you know brah gracias gracias